de los niños inmigrantes Como seguramente ya lo ha escuchado, tenemos una crisis en la frontera debido al cruce de niños inmigrantes indocumentados, pero estos niños podrían recibir ayuda. Platicamos con el experto, el abogado Raimundo Valdés de Balmar Love Film. Bienvenido, gracias por acompañarnos, abogado. Es un placer tenerlo aquí en el estudio. Es un placer estar aquí, Mayra. Vamos a comenzar con este tema. Es delicado, es preocupante para muchas personas, para la comunidad incluso del Valle. Cuéntenos, ¿qué ayuda podrían recibir estos niños? ¿Y qué casos aplican para cierta ayuda? Sí, así es, Mayra, como lo mencionaste, ha incrementado a los niños que vienen básicamente de Suramérica. También muchos de México, ¿verdad? Pero el incremento se ha visto en particular de Suramérica que vienen muchos niños que están cruzando acá como inmigrantes ilegales. Los han parado a muchos, tenemos esta crisis ahora aquí en el Valle, que no saben qué hacer con estos niños. Muchos sí los dejan salir bajo liberación condicional con sus familias. Otros están tratando de encontrar familias y de mientras tienen ellos donde poner a esos niños. Sin embargo, ¿cómo los podemos ayudar? Es la pregunta, ¿verdad? Y mucha gente piensa que estos niños vienen simplemente o a reunirse con sus familias o a buscar trabajo, una vida mejor aquí, que sí es el caso en muchos de los casos. casos, pero también vienen oyendo, vienen oyendo de violencia, violencia grave. Muchas de estas partes donde vienen estos niños son países tercero mundiales, que tienen problemas de violencia. Y nosotros conocemos aquí mucho la violencia que pasa en México por el crimen organizado, pero no se oye mucho que ese crimen organizado ya ha infiltrado hacia Suramérica. Y ya tienen control de muchos de estos países, de muchos de estas colonias pobres donde viven estos niños. ¿Y qué pasa ahí, Mayra? A estos niños los forzan, se ha oído, se conoce que a estos niños los forzan a que ellos se metan en el crimen organizado, los raptan básicamente, los forzan a estar en el crimen organizado y se los llevan de sus familias. Muchos niños huyen de esa violencia. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí, en los Estados Unidos, para ayudar a estos niños? Y creo que tenemos una responsabilidad, siendo uno de los países más poderosos en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Ellos vienen buscando refugio y hay una ley para eso, que es el asilo. Estos niños aplican claramente, los que vienen oyendo de esta violencia, los que vienen oyendo de estos secuestros, aplican claramente, en mi opinión, para asilo político. Muy bien, pero por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que comprobar? ¿O de qué manera, por ejemplo, alguien puede llegar con un abogado y solicitar ayuda? ¿O cómo es el proceso para comenzar con la petición del asilo? Bueno, muchas veces, primero empecemos con lo que dijiste, ¿cómo se aplica el asilo? ¿El asilo qué es lo que requiere? Requiere que alguien esté huyendo de su país, de un acoso, ya sea por una de las siguientes categorías, por su creencia religiosa, su creencia política, su nacionalidad, o su raza? O la quinta es un grupo especial, que es en donde podemos meter a estos niños que vienen oyendo de la violencia. También podemos decir que es por su sexo, es por ser niños hombres, que es lo que quieren, lo que buscan. Desafortunadamente, desde muy temprana edad, hay niños que desde los dos o trece años los están... Desafortunadamente, nosotros los vemos como niños, a ellos ya los ven como hombres a lo mejor, para usarlos para el crimen organizado. Vienen oyendo y caen dentro de esta categoría, vienen acosados por ser niños, por ser hombres, por estar en un grupo especial, que son niños que no pueden protegerse, y se los llevan al crimen organizado para trabajar por ellos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estos niños? ¿O de qué manera podemos ayudarlos? En el caso de que alguien se encuentre en una situación de que pueda ayudar a uno de estos niños, ¿a dónde hay que llevarlos? ¿Es decir, hay que ir con un abogado, hay que ir con ustedes, hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Claro, es muy importante que vaya con un abogado. Muchos de estos niños los están deportando de una manera rápida, que sí la ley permite eso, pero muchos de estos niños no tienen abogados, no tienen alguien que les ayude, no entienden el proceso, no entienden inglés, están en una corte donde no le explican sus derechos, y es lo importante, verlo con un abogado que pueda explicarle los derechos, y así puedan tomar su caso. Perfecto, y por eso tenemos información en pantalla, el número telefónico de la ciudad de McAllen es el 956-627-2855, y también tenemos el número de Brownsville, que es el 956-621-4530. Le agradezco mucho por acompañarnos, información importante, lo espero muy pronto para seguir con estos temas. Muchas gracias, Mayra. Usted no le cambie que aún hay más de Buenos Días Frontera, le gustaría tener una experiencia única, convivir con dinosaurios y sentir como ellos, aquí le decimos donde es posible.